El régimen Ortega Murillo desesperadamente pretende hacer creer a la opinión pública que las sanciones de los Estados Unidos son contra el pueblo de Nicaragua. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra su pueblo, los que se alegran cada vez que sancionan a su pueblo, eso es lo más adyecto que puede haber sobre la tierra. Es falso. Esas sanciones no afectan al pueblo de Nicaragua. Las sanciones han sido impuestas porque esos individuos, en diversos momentos, aprobaron leyes que han facilitado la represión del gobierno contra la oposición. Eliminaron las posibilidades de elecciones transparentes en noviembre de 2021. Dieron órdenes para el cumplimiento de acciones ilegales y arbitrarias del Ministerio Público contra ciudadanos nicaragüenses. Han sido parte de una red de operadores que aseguran apoyo financiero al régimen. Tomaron decisiones dirigidas a reprimir a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Han contribuido a la violencia y las acciones de las fuerzas paramilitares, la policía orteguista y grupos de choque que han cometido graves abusos contra los manifestantes. Las sanciones tienen una finalidad y esto es el promover la rendición de cuentas para aquellos que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, socavan la democracia o cometen actos corruptos. Y eso es lo que nosotros vemos en ambos países, Venezuela y Nicaragua. Estas sanciones no afectan el día a día de la población nicaragüense, ni los niveles de precios de los productos, ni las exportaciones e importaciones. Solo afectan a aquellas personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Recuerda, las sanciones no son contra el pueblo de Nicaragua, son contra los funcionarios y operadores del régimen Ortega Murillo, que son parte de la maquinaria de represión. Una producción en colaboración con Expediente Público, Café con Voz, Artículo 66 y Nicaragua Actual.